Muy bien, buenos días a todos. Según Onda Nori, aunque es una charla corta, yo sí quiero en primer lugar daros un contexto sobre lo que es AFM, la actividad que representamos en nuestro clúster. Y en segundo lugar, sí os contaré cómo es la labor de internacionalización que hacemos desde la asociación y qué tipo de herramientas ponemos en manos de las empresas para generar internacionalización. Aunque la gran mayoría de vosotros seguramente nos relacionéis con la máquina y herramienta, y ese es de hecho nuestro origen, desde hace ocho o diez años lo que hemos hecho es incluir a otros sectores relacionados con la fabricación avanzada y digital dentro del paraguas de AFM. Entonces, en este momento, los sectores a los que representamos son, por un lado, tecnologías de fabricación, tanto la máquina y herramienta como la fabricación aditiva, sector de herramientas de mano, mecanizadores y transformadores metalmecánicos, que son talleres que hacen piezas. Y en último lugar, el colectivo de socios colaboradores, que es a través del cual damos entrada a empresas que tienen una actividad paralela a lo que hacen en nuestros sectores productivos para darles apoyo en otros temas. Pueden ser proveedores industriales, centros tecnológicos, empleados de servicios de comunicación, de marketing, financieros, etc. En total, en el clúster representamos a 480 empresas con esos datos de facturación y de empleo. Nosotros nos organizamos con esta estructura. El clúster es donde integramos los servicios que damos desde la propia asociación y alrededor 4 colectivos relacionados con la máquina de herramienta, componentes, accesorios y herramientas en AFM Advanced Manufacturing Technologies, el colectivo de tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D en la asociación ADIMAT, ESQUIN, el clúster de la herramienta de mano y suministro industrial, y por último AFMEC, que es el colectivo de mecanizadores y empresas de transformación metalmecánica. Nos organizamos de esta forma. En la zona central tenemos los servicios que damos a las empresas. Están divididos en cuatro áreas. El área de tecnología, el de marketing y comunicación, el área de personas y, por último, el área internacional, que es el que luego os voy a contar. Entonces, nosotros orientamos cada una de esas áreas en función del colectivo al que tenemos que dar servicio. Y, en segundo lugar, la parte relacionada con la internacionalización dentro del sector y de la asociación. Lo primero, algunos rasgos de cómo es la internacionalización del sector de fabricación avanzada. Bueno, tengo que decir que es un sector con una larga tradición exportadora. De hecho, en su día, cuando se creó AFM hace 70 años por las empresas fabricantes de máquinas herramientas, lo hicieron con un espíritu de estar representadas para apoyarse en la internacionalización y empezar a vender fuera. Entonces, es un camino que llevan recorriendo desde hace muchos años. Nuestra media de exportación es muy alta, es del 80% de media, pero es más alto en el subsector de máquinas, porque muchos de los componentes que se venden nacionalmente se integran en máquinas que, al final, acaban en mercados exteriores. Y, por último, mercados diversificados. Nosotros, como proveedores de medios productivos, cualquier mercado o cualquier país que tenga una industria manufacturera es susceptible de equiparse con estos medios productivos. Entonces, por ello, nosotros nos dirigimos a cualquier país que tenga una actividad industrial potente. Los retos del área de internacionalización dentro del clúster es, en primer lugar, ser capaces de generalizar ese grado de internacionalización. Es decir, que todas las empresas, más o menos, tengan un nivel alto de presencia en el exterior. Y hacerlo en un sentido completo. Internacionalizarse no es solo vender fuera, sino que es ser capaces de producir, de formar talento, de captarlo, de comprar. Allí donde haya oportunidades. Y, por último, otro reto del área es tener una presencia robusta y próxima al cliente. Nosotros, como proveedores de bienes de equipo, necesitamos, para temas de servicio técnico, etc., estar muy presentes en los mercados a los que vendemos. Porque, bueno, una llamada del cliente te va a hacer reparar una máquina, dar la asistencia, etc. Necesitamos que sepan que somos capaces de ser cercanos a ellos y, sobre todo, muy rápidos. Y el papel de AFM como colaborador en el área de internacionalización de este sector. Bueno, nosotros decimos que la asociación, al final, es un facilitador. Y lo podemos hacer en diferentes perspectivas. Como participante en foros especializados a nivel europeo, donde estamos integrados en asociaciones europeas que representan a los sectores nacionales de máquina y herramienta y otros sectores. Como promotor de eventos, eventos comerciales, como la Vinal de Máquina y Herramienta, que será este año, en el mes de mayo, aquí en el BEC. O eventos tecnológicos, como el Congreso de Máquina y Herramienta y Tecnologías de Fabricación, que se hace en los años impares y que son eventos donde AFM tiene un protagonismo directo. En tercer lugar, como interlocutor con la Administración para informar de lo que hace nuestro sector, de la importancia de nuestras empresas. Y, por último, como integrador de la cadena de valor para ser mediador, de alguna forma, de todas las empresas que están presentes en el ecosistema de la fabricación avanzada y que tienen capacidad de cooperación. Más en concreto, haciendo zoom en las herramientas que llevamos a cabo desde AFM, distinguimos tres niveles. Por un lado, el nivel de promoción comercial, desde el que hacemos actividades de promoción en otros mercados para que las empresas tengan presencia afuera. Se incluyen ferias, misiones directas, inversas, etc. En segundo lugar, el área de inteligencia competitiva, que tiene relación con todo lo que tiene que ver con la gestión de la información. Y aquí una herramienta que está muy valorada por las empresas de AFM y que tiene buen uso es el informe de pedidos. El nuestro es un producto que tiene un periodo de maduración largo. Entonces, lo que hacemos es pedir a las empresas que nos informen sobre la situación de su cartera de pedidos, con lo que podemos adelantar la facturación futura de aquí a ocho o diez meses, que es cuando, efectivamente, se va a vender y a facturar la máquina. Con eso, lo que conseguimos es saber la situación de cada mercado por anticipado y poder tomar decisiones sobre en qué mercados conviene acelerar o en qué mercados se está captando menos y quizá desde la asociación no tiene tanta importancia hacer intensidad. Y, por último, el tercer área en las herramientas de AFM es el apoyo personalizado. Cada empresa tiene su estructura y sus peculiaridades y, en ocasiones, hace falta hacer un traje a medida para que esas empresas estén presentes en el mercado, tengan acceso a ayudas públicas o a otras herramientas para darles información, darles consejos y fomentar esa internacionalización a un grado general dentro del clúster. Y esto es todo por mi parte. Gracias. 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 Gracias.